¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos aquí en un nuevo vídeo más para el canal y hoy toca un reaccionando bastante tocho, un reaccionando que sinceramente pues muchos de vosotros desde que salió este nuevo evento de Muti Protocol que si no habéis visto mi primera partida lo dejaré aquí arriba y estará saliendo ahora mismo en pantalla y también abajo en la descripción. ¿Qué hablando de la descripción? ¿Tenéis un sorteo activo de un Gear Pass del año 5? Amigos, ¿te quiere ganar un Gear Pass para tu plataforma? Participa abajo en la descripción totalmente gratis, así que lo dicho, hoy venimos a reaccionar a una cosa que me lleváis pidiendo desde el día que salió este evento, creo que fue ayer cuando salió, ¿no? Pues eso, muchos de vosotros ya lo habréis hecho, muchos de vosotros ya lo habréis visto, sinceramente yo, pues la verdad es que pues no me mola hacer este tipo de cosas y menos en directo porque me lo pedíais que lo hiciese en directo, no sé, ¿qué queréis que os diga? No me mola, sinceramente, así que nada, no me entretengo más, vídeo original abajo en la descripción, canal, abajo en la descripción del chaval que ha hecho esto, este vídeo y nada, no me entretengo más, vamos a darle caña a los bugs de este nuevo evento Muti Protocol, vamos allá. Vea, va, a ver, ¿qué hacen mis colegas? Os lo juro que no he visto nada, tipo, no he visto nada, no, no he reaccionado ni nada, ahora mismo estoy reaccionando con vosotros, vamos allá. Vale, vemos que esta sociedad, bueno, vemos que se pueden subir por el tema de las columnas, ¿no? Por el tema del mapa de Torre, por arriba, por el tema del dron, ¿no? Que pueden lanzar un dron y se pueden tirar, pues a lo que es, se pueden transportar, por así decirlo, teletransportar a las vigas, ¿no? De Torre, por así decirlo, ¿vale? Bien, eh, por cierto, he visto algo por Twitter, ¿vale? Pero, ya os digo, de que realmente no he visto nada porque no he visto vídeos, ¿sabes? Vale, a ver qué hace. Pero eres Sofía, ¿por qué? ¡Ah, claro, estoy en finca! ¡Ah! ¡Ost! ¿Qué? ¡Está flotando en el mapa, en serio! Nah, pero no creo que puedan salir de ahí, ¿no? Yo creo que habrá un límite, por así decirlo. Wow. Supongo que habrá un límite, ¿no? A ver dónde llega esa as No hay límite No No hay límite Hostia, me sale aquí la voz No hay límite, en serio No En serio En serio, ¿no hay límite? ¿Puedes llegar al mute ese de ahí? ¿En serio? Al holograma ese de ahí puede llegar Hostia, hostia, se me complicó Nada, simplemente estaba viendo ¿Cómo? Ahí está el límite, ¿no? Sí, sí, supongo que sí Sí, sí, habrá límite, tío, 100%, ¿sabes? No creo que puedas Tipo, ¿sabes lo que te quiero decir? Guau En serio A ver, yo me suponía Que van a ser bugs Tipo, habrá algún que otro bug también en defensa Pero que te puedas salir del mapa Y que te puedas salir A muchísima distancia De lo que es el mapa, por así decirlo Guau Guau ¡Gracias, no! Sí, velo Velo Unita A ver Sí, sí, sí . ¿Qué le voy a matar? Dur, no Uy, no No, no No, no No, no No, no No, no ¡Alto No 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 A ver en defensa, a ver en defensa En defensa si hay algún bug Me vas a poner solo mejor jugadas amigo Impresionante Ya está Solo hay ese bug, en serio Solo hay ese bug Hostia pero es un bug tocho eh, quiero decir Eh, tampoco, a ver Tampoco es tan tocho porque hay un límite Y cuando llegas a ese límite y te caes Del mapa, por así decirlo y mueres Pero, no sé, tenían que haber puesto Como el límite tipo que no puedas salir Sabes lo que te quiero decir o que incluso no puedas Subir a las columnas típicas esas De torre, por así decirlo, ¿no? XD un poquito, ¿no chavales? Muchos de vosotros ya lo habréis intentado Dejadme en los comentarios si lo habéis intentado o no Pero, a ver, tampoco Tampoco es nada el otro mundo, tío Tampoco es nada el otro mundo, que te diga Sinceramente Me esperaba que iba a ser más, eh Me esperaba que iba a ser Que iban a tener más bug, por así decirlo en defensa O en ataque Pero, ha sido bastante flojo, eh También te digo Ha sido bastante flojo, eh Simplemente pues Hemos visto lo de ataque, ¿no? Que te puedes salir del mapa hasta que llega al límite Por así decirlo, te caes y mueres Simplemente es eso, por así decirlo, ¿no? Oh my god Messer in, messer in, bitte, bitte Messer in Erwarted Wow Pero eso realmente, ¿sabes? Erwarted Realmente eso A ver Hostia, que todavía Todavía no ha acabado, eh Hostia Hostia Wow Esto no me lo esperaba No me lo esperaba ya, eh Pero, ¿cómo, cómo, cómo se ha metido en los tubos? ¿Cómo se ha metido en los tubos? Tipo, vale Ah, ya sé cómo lo ha hecho, creo Vale, se ha metido por la rejilla esa del dron ¿Cómo? Pero si no se ha metido en la rejilla del dron Del, del dron, ¿no? Ah, lo de Ah, claro, ese se puede respawnear, por así decirlo, ¿no? Ahí sí que se puede Hostia Buah Tremendo bugazo colgado What the fuck No me digas que puedes disparar No, eh No, eh No, eh No, no, no Ah, no puede Vale, no puede No puede matar No puede matar Está bien, eh Voy a ver si hay algún que otro bug Ah, sí, pero no Parece ser que no Oh, sí, hay otro Hay otro Hay otro No, eh No, eh No, tío Sí que hay bug, eh Sí que hay bug, eh Sí que hay bug, eh Sí que hay, eh, chavales Vale, pero ya no hay más Ya no hay más Vale Ya no hay más Vale, hemos visto Por así decirlo Por así decirlo Tres bug Vale Hemos visto El de El que te puedas ir del mapa Por así decirlo Vale El que te puedas meter Eh En la rejilla Vale Y te puedas meter como Dentro del mapa Wow Este para mí es el más tocho, eh Aunque no puedas Dios Y luego está El este de finca, ¿no? Supongo, a ver También os digo una cosa, eh Supongo Supongo Que te podrás Meter por todo el mapa Prácticamente Supongo que te podrás meter Por todo el mapa Porque realmente tiras el dron Te teletransportas ahí Y listo ¿Sabes lo que te quiero decir? Y si encima estás con amigos Mejor porque te pueden animar Y todo eso Así que déjame la descripción Si hay más bujos Solo están estos Yo con esto me despido Chavales, ya sabéis Un like, una suscripción Se agradece a muerte Y nos vemos En el próximo vídeo La mao, tú Nos vemos Adiós